El pastor Ezequiel Molina, porque viene, viene la batalla de la fe, esta sería la entrega ya número 60 de la batalla de la fe, que ya indiscutiblemente no es solo digamos una gran actividad cristiana, sino que ya es parte de las tradiciones del país, de la celebración del año nuevo. Entonces, pastor, para que nos explique este año cuál es la dinámica, qué cosas tendremos en la batalla de la fe. Muy buenos días, muy buenos días a todo el staff del Sol de la Mañana y a toda esa gran radio y teleaudiencia que sigue este programa. Bueno, la batalla de la fe se prepara para su versión número 60 y estamos esperando una gran manifestación de la comunidad evangélica y simpatizantes en el estadio olímpico a propósito de que es el primer y pudiéramos decir que hasta donde conocemos el único evento de este carácter que se ha mantenido constantemente por seis décadas. Yo creo que en la República Dominicana ni siquiera de otras naturalezas ningún evento se ha mantenido tantos años y esperamos una gran convocatoria. Estamos recibiendo reportes hasta del exterior de gente que viene exclusivamente para poder estar ahí porque cuando chiquito participó y quiere estar en esa celebración. Y el tema de este año es alerta final. Estará predicando un joven de 79 años y pico, que es el único sobreviviente de todos los que comenzaron, que es mi padre, el pastor Ezequiel Molina Rosario, y él estará dirigiendo el mensaje central. Sería importante... ¿Artistas invitados? Bueno, tenemos una constelación de artistas cristianos fundamentalmente dominicanos, porque la batalla de la fe, aunque hemos tenido figuras como Marcos Uy y Lili, Lili es dominicana y demás, pero siempre nosotros hemos sido muy promotores de lo dominicano, porque es un evento dominicano dominicano y además la fecha es una fecha difícil para cualquiera moverse. Entonces ustedes llevan esos artistas ahí todos los años. Diferentes. Diferentes. Y no beben nada. Hay una jornada de rato. O sea, ustedes beben artistas y no beben roma. No, beben fe. Roma no. Roma no. Beben fe. ¿Cómo tuvo ahí un concierto? Sería importante... ¿El señor no bebía vino? Sería importante... Sería importante que recreemos... Con un concierto así sin bebé. Que recreemos cómo inició la batalla de la fe. Originalmente estamos hablando de un programa de radio, que usted nos recuerde cómo fueron aquellas primeras presentaciones de la batalla de la fe. Muy pocos aquí quizás se recuerdan de una emisora que se llamaba Radio Tricolor. Tricolor. Ahí nació la batalla de la fe en 1963. Lo más joven me imagino. Hugo Hernández Llavería cedió un espacio a una señora que era amiga de la familia, Leonor Figueroa, y le dio 30 minutos para que hagan algo cristiano. La señora no tenía capacidad para bregar con eso, habló con su pastor, su pastor era amigo de mi papá y dos o tres más, y los invitó a que esos jóvenes le ayudaran a llevar a cabo ese proyecto. Esa señora fue quien le puso el nombre, la batalla de la fe. Y ahí arrancó el programa de radio, luego vino el culto, que hoy es la gran concentración evangélica nacional, la batalla de la fe, que comenzó en la parte alta de Santo Domingo, en el área que mi padre era pastor, él fue pastor, él levantó iglesias en esa zona, una de ellas está hoy en la Padre Castellano 72. Cuando tú se refieres a la parte alta, todo eso estamos hablando, el capotillo, esa zona de la parte alta. Sí, sí, el Padre Castellano próximo al puente 17. El Álvaro Tomás hacia arriba. Donde Peñagome hacía sus... Donde Peñagome hacía su evento. Peñagome hacía su mitin ahí en la 17. Y ahí comenzó eso con un grupo de iglesias cercanas y luego se fue extendiendo. Se fue extendiendo hasta convertirse en un evento nacional. Sería importante que usted nos cuente cómo viven ustedes los evangélicos este periodo de Navidades y de Año Nuevo. ¿Qué hacen ustedes? Para nosotros la Navidad es celebración del nacimiento de Cristo. Sabemos que no es necesariamente la fecha en que Cristo nació por una serie de datos que impiden que sea así. No, Ezequiel, honestamente hablando, no hay una sola prueba sustentada en argumentos que se puedan validar sobre Jesús. No, no, ahí tú estás equivocado. No, Jesús es innegable en toda la sociedad. No, la historia de Jesús es maravillosa. No, 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 pero no es una historia. Lo que no podemos encontrar, yo quisiera porque yo me considero cristiano. O sea... No, pero tú no crees como tú. No, pero tú no puedes ser cristiano. No puede ser cristiano. Tómense la pastilla. Tómense la pastilla. Escúchenme. Yo estoy diciendo, yo estoy diciendo, yo no dije que yo creo. Yo dije que yo me considero por el relato de Jesús. lo que ese tipo plantea es brutal, es un paradigma pero eso es otra cosa tú no puedes ser cristiano sin querer yo no creo, el que investiga no debe creer porque tu Dios es el dato bueno, pero que estamos hablando de fe, tú estás hablando de otra cosa yo también, pero yo lo que le estoy preguntando a él tú sabes, Julio que no hay ningún dato, no hay ningún argumento que sostenga la fe, no estamos hablando de eso él mismo acaba de decir, Jesús no nació en Navidad él lo acaba de decir, no nació en Navidad pero estamos hablando de fe Jesús no está hablando de fe lo que yo estoy diciendo es que como relatos como conceptos, como paradigma como ideología es un éxito el cristianismo pero no hay una sola evidencia que yo la pueda ir a ver que diga, mira, esto fue eso hay millones de evidencias dime una mira, no hay peor no hay peor ciego que el que no quiere ver tú le pones lo que sea y no lo va a ver entonces, yo te puedo respetar todo lo que tú quieras creer pero si tú crees que existió el imperio romano tienes que creer que Jesús existió si tú crees que existió el imperio babilónico tú tienes que creer que Jesús existió si tú crees que Herodes existió tú tienes que creer que Jesús existió todo lo que es un personaje de la historia vinculado a la obra, a la vida y la aparición de Cristo pastor, entonces, ¿quiénes estarán ahí? ahí usted dijo que iba como siempre sí, por ejemplo, nosotros estamos preparando pero estamos hablando de fe la fe no está lo que está de fe pero que a él, ¿por qué a él? ¿por qué a él? ¿por qué te molestas? la fe cree en lo que tú ves pero que no, ¿por qué tú te molestas? ¿está tranquilo? sí, eres fe yo no estoy hablando de eso él no vino antes de demostraciones científicas de nada pero es que yo no le puedo preguntar pero ¿por qué sin tolerancia? eso es fascismo déjame hablar a mí de lo que me dé mi gana intolerante eres tú pero yo no estoy hablando pero está bien pero yo le puedo preguntar lo que yo quiera ¿por qué yo no le puedo preguntar lo que a mí me dé mi gana? ¿quién te dijo a ti que de fe? pregúntale del diablo pregúntale del diablo pregúntale del diablo pero yo no vine a crear un sisma aquí ¿pero qué sisma? yo nada más estoy preguntando a ti ¿qué era un efecto en eso? ¿hay algún argumento de que prueba que eso existió? soy mi Julio se dispara es que está hablando de fe hermano pero hermano, ¿qué es fe? pero no tienes que respetar la fe pero no tienes que respetar la fe pero no tienes que respetar la fe del diablo ¿por qué tú sabes? si tú crees esa mierda párate entonces tú estás diciendo que de lo que él está hablando tú no crees esa mierda pero que yo no creo en nada Julio yo no creo en nada traigan un exorcista pero si de lo que dejen su brujería a ustedes ustedes están engañando a la gente si de lo que es el exorcista para lo que están haciendo pero ya para hacer un contraste José necesitamos pero le voy a decir algo él no se puede meter abajo de la mesa porque le preguntan tú entiendes pregúntame lo que tú quieras yo soy ya tú eres un intelectual yo soy un un oyente y televidente frecuente del sol de la mañana vamos a la fe vamos a la fe y debo decir que José representa un sector un grupo de personas que tienen necesidades espirituales no tienen no han encontrado no han encontrado respuesta es que no es que tú no me estás haciendo un psicoanálisis dime una prueba que yo pueda ir a ver de la existencia de eso una dime pero ya te dijiste que es una mierda pero eh tú eres un hombre pero él es un hombre si es lo que le está hablando es mierda pero deja que responda a él todo lo que yo te estoy refiriendo de la misma historia universal ¿dónde está? está comprobado hartamente comprobado de la existencia del ministerio la influencia de Cristo no solamente desde el relato bíblico antes y después de Cristo no solamente desde el relato bíblico de la historia universal entonces si está comprobado hartamente comprobado óyeme y tú crees que el mundo es tan bruto para dividir la historia en antes y después de Cristo claro pero bueno óyeme los que se inventaron la historia de Cristo son unos genios bien porque han logrado impactar al mundo Dios Dios han logrado impactar al mundo hay que darle un premio noveno es mentira volvamos 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 a la batalla de la fe volvamos a la batalla de la fe y a lo que va a ocurrir ahí ¿qué va a pasar? la participación y ¿qué tendrá esta versión de diferente a las demás? por ejemplo cuando Julio me preguntaba ahorita nosotros hemos preparado con un grupo de artistas dominicanos lo que llamamos los conmemorativos nosotros vamos a hacer en la parte musical un recorrido ¿de los 60 años? por la música evangélica durante los 60 años que ha estado la batalla de la fe hay un equipo de músicos que está preparando eso con artistas conocidos inclusive algunos que están fuera del país lo estamos trayendo al país para por ejemplo algunos que hace mucho no suenan en el país una vez fueron muy impactantes y eran los reyes eran parte duro en los yingles Israel y Moisés que era un dueto que fue lo que inspiraron a Tercer Cielo y a otros proyectos que vinieron después y estamos preparando ese especial porque son 60 años y todo el mundo no cumple 60 años ¿quién más es de Daniel Marino? ¿ese quién? el Daniel Marino ha sido nuestro ícono en el mensaje de siempre tu padre Ezequiel Molina padre siempre da un mensaje que va acorde primero a lo que está aconteciendo o en el mundo o en la sociedad dominicana con un mensaje bastante preciso el título tú dijiste ahora como que no nos muestra exactamente por dónde irá tú que conoces bien cuál va a ser la orientación bueno precisamente el mensaje viene en la perspectiva profética la palabra de Dios nos advierte de cómo iba a ser el curso el evangelio tiene el único relato que explica la historia de la humanidad desde el principio hasta el final posible claro que sí pero si tú no quieres creerlo punto claro es decir tiene el único relato si tú quieres te invito a que nos juntemos frecuentemente porque yo no te voy a contar una historia una historia de seis mil años escúchame escúchame tú puedes dónde la biblia habla del homo habilis o del homo ergaster dónde habla de eso o de australupitecus afarenci dónde habla de eso toda toda esa literatura metafísica que tú consumes hay que tener más fe para creer en lo que tú crees donde la biblia habla de los dinosaurios si ellos nosotros no existiéramos dónde habla de la biblia tranquilo jose dame el mensaje entonces vete para la ciencia entonces por ejemplo por ejemplo yo le decía a unos periodistas amigos ya jose unos periodistas amigos cuando la biblia habla en apocalipsis 13 del gobierno mundial de un gobernante mundial un libro que se escribe en el año 95 96 de nuestra era habla de un gobierno mundial de una marca y un control mundial quién podía creer en los últimos siglos que eso era posible ahora qué se está hablando ahora qué está diciendo la OMS qué está diciendo la OMS todas las agencias de la ONU establecen esa importancia el foro económico de Davos traza políticas mundiales control dirección lo dicen que es por un bien que es por una un beneficio para la humanidad ahora la Biblia no dijo cuál era el argumento por lo que lo iban a hacer sino por que era una realidad que se iba a imponer no había no había comunicación no había internet no había satélite pero la Biblia lo advirtió y yo te puedo yo te puedo hablar de la historia de Israel te puedo hablar de todo lo que se habla de las 70 semanas de Daniel para tú entender el contexto del problema israelí-palestino que existe hoy en día lo que pasa es que hay gente que quiere hablar de la Biblia sin conocerlo es como alguien que quiere hablar de leyes sin conocer el código procesal pastor no se puede hablar de la Biblia y yo admito que inclusive gente de nosotros no se ha formado lo suficiente pero por su fe como decía Julio por esa fe viva a partir de su experiencia la comparten y eso va produciendo un efecto en los demás no es que son perfectos es que le falta ahora el que quiera razón hay suficientes razones y pruebas también pastor a propósito que usted menciona Israel ustedes tienen un llamado por fe en este momento hay dos crisis mundiales primero una humanitaria allá en la franja de Gaza y otra económica y otro es el fentanilo que está matando a todos los jóvenes en toda parte del mundo ¿será ese el centro de la discusión de sus oraciones en la batalla de la fe? nosotros siempre estamos llamados a orar por la paz de Jerusalén los cristianos estamos llamados a orar por la paz de Jerusalén y nosotros entendemos que nosotros tenemos esa responsabilidad por mandato bíblico ahora bien el desarrollo la evolución que van a tener los acontecimientos nosotros no sabemos ni tampoco lo podemos pronosticar nos sujetamos nos sujetamos a esperar el devenir de lo que de lo que la palabra de Dios establece eso debería ser un milagro y parece esa surgida de muerte que hay en la franja de Gaza y que va ejecutándose dentro del calendario profético porque hay un calendario profético es decir el surgimiento de Israel como nación más de 25 profecías lo establecieron después de todo lo que iba a pasar con Israel que el general Tito lo extermina y lo hace desaparecer de la faz de la tierra quien iba a pensar que iba a surgir Israel como nación ah surgió para resolver un problema geopolítico la confluencia de las naciones de los pueblos árabes y los pueblos judíos bueno lo que si es que las naciones unidas lo estableció como nación y hoy es una potencia mundial 75 años después si Ezequiel dos cosas Israel es una potencia mundial en que un momentito pero no pero José Israel es una potencia en que pero dime en que pero 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 díganme en que díganme en que es una potencia mundial pero esa es la segunda potencia de la tecnología militar en la tecnología para pensar en la madera en la agricultura la segunda tecnología militar del mundo la de la tecnología ¿Quién te dijo a ti eso? Estados Unidos primero Rusia después después Ezequiel ¿Quién dijo eso? Te preguntaba y quiero hacértela en público para mí uno de los autores musicales favoritos y yo creo que el más genial de todos los cantautores y escritores musicales Jesús Adrián Romero se ha tomado se ha tomado un tiempo un tiempo para apartarse para reflexionar siente depresión Jesús Adrián Romero el más grande expositor para mí de música cristiana que yo conozco y por otro lado Daddy Yankee se convirtió Farruko se convirtió al cristianismo ¿Qué te merecen esas dos grandes figuras? Primero Bueno tres Jesús Adrián Romero es uno de los exponentes de la música cristiana más de mayor impacto en las últimas décadas tú tienes un marco suy ahí que ha trascendido muchísimo entonces es decir ¿Pero qué le puede estar pasando a Jesús Adrián Romero? Es algo que nos advierte a todos la palabra de Dios el que crea que está firme trate de no caer nosotros dependemos de nuestra relación personal con Dios de nuestra búsqueda personal con Dios si nosotros yo puedo haber sido el mejor pastor del mundo y haber traído a miles a Cristo pero si yo no cultivo mi comunión personal con Dios yo puedo sufrir crisis crisis espirituales y eso es hartamente advertido en todo el texto bíblico es decir yo tengo que cuidarme no sé ahorita hablábamos ustedes decían bueno la música evangélica se ha convertido en un gran negocio y es verdad ¿por qué? porque los evangélicos no son dos gatos son millones de millones que consumen de todo igual que todo el mundo que consumen entonces por lo tanto el problema es el verifón por lo tanto hay una gran demanda en la sociedad entonces a veces esos artistas por ejemplo cogen giras interminables muchos artistas cristianos están siendo manejados por empresas no cristianas algo con lo que yo no estoy de acuerdo ¿pero es el caso de Adrián Romero? no sé no sé porque no te puedo hablar de algo que no sé él tiene su propia compañía bástago bástago sí pero lo que te quiero decir es que está establecido que nosotros debemos cultivar nuestra salud espiritual o cuidar nuestra salud espiritual personal lo que él está expresando en los medios es posible que sea producto de una crisis propia que él tenga no sabemos qué está pasando en su vida pero nuestra oración es que se recupere el cristianismo que él promueva no es suficiente como para mantenerlo en hype vamos a reiterar entonces para para completarte en 30 segundos nosotros celebramos la conversión de Dari Yankee de Farruko y de cualquier artista famoso que quieran que lo tienen todo mira que lo que pasa la gente vive buscando la felicidad en los bienes en la fama y el poder y muy poca gente lo alcanza ahora los que lo alcanzan llegan prueban y se dan cuenta que no tienen nada y eso es lo que ha pasado vamos a reiterar entonces la invitación pastor Ezequiel Molina para la batalla de la fe este próximo lunes a partir de las 4 de la tarde lunes 1 de enero en el estadio olímpico ya nosotros estamos en el estadio desde la semana pasada estamos instalando trabajando esperamos una gran concentración de toda la representatividad de la comunidad evangélica vamos a tener también muchos amigos políticos que van a estar visitándonos el presidente de la república nos prometió que va a estar presente también el presidente prometió que va a estar si y bueno varios presidentes han ido bueno danilo medina fue el primer presidente que asistió aunque Juan Bosch fue el primer político de cartel que asistió a la batalla de la fe luego Peña Gómez que fue el que más veces asistió así que le esperamos este próximo lunes a partir de las 4 de la tarde aunque el estadio a las 2 2 y 30 ya está lleno y no se quilla la iglesia con Abinadel si lo ve ahí nosotros amamos a todos los políticos Leonel Fernández tuvo nuestra cena aniversario Julio lo vio que a propósito quiero agradecer a Julio que estuvo con nosotros ah que Julio también pertenece a ustedes ah por eso yo no pude yo no pude pero oye 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 José yo estoy yo voy a comenzar a orar de manera específica por ti te escucho frecuentemente expresando expresando la necesidad de Dios yo no pude sin darnos su opinión sobre este avispero que ha armado el Papa Pastor ah con la venga de los pasos ah sí 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 su opinión sobre eso Pastor me gustaría escuchar que usted piensa de esto de la bendición de la bendición a los homosexuales de la bendición no a los homosexuales a los matrimonios a los divorciados no a los matrimonios digo a las uniones perdón que no son matrimonios él habló por ejemplo él aclaró que no son matrimonios no no es a ellos como personas oye lo que fue oye lo que fue oye lo que fue el Papa dijo lo siguiente oye el Papa dijo lo siguiente a las uniones que no son matrimonios él dijo que hay que bendecirlas claro exacto aunque dicen que son matrimonios bendice la unión o sea él sigue discriminándolo él sigue discriminándolo sin ningún argumento vamos a gustar más una pregunta por ejemplo usted es un hombre de fe lo ha demostrado lo hereda su padre es un gran predicador y él es un gran predicador no y él también porque soy un hombre de fe y lo ha demostrado llega atención Virgilio llega el señor Virgilio no 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 otro ejemplo otro ejemplo otro ejemplo Díaz 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 como a ellos les plazca ¿verdad? no me afectan a mí no afectan a Manuel como le dijo mi ley a Jaime Bailey oye oye Jaime Bailey le dijo eso es otra cosa mire yo soy bisexual a usted no le molesta y él le dijo bueno tú puedes tener sexo con un elefante si tú quieres ¿eso es tu problema? Problemas tuyos de elefantes Con vencias de elefantes Si se pusieron de acuerdo Y ellos van donde usted No para que usted bendiga su unión Sino a ellos como seres humanos Que quizá los cristianos dicen Que están afectados de un demonio Pero para ellos es normal ¿Usted qué haría? Te lo voy a poner con otro ejemplo Viene Al Capone y me dice que lo bendiga No está muerto No, pero Un Al Capone Un Al Capone Un ladrón, estafador y demás Delante de Dios Los dos son dos pecadores Sí, porque su conducta sexual De acuerdo a la norma de Dios Está establecido que es pecado Es una vida en pecado La homosexualidad, los afeminados Dice la palabra, están viviendo en pecado Como los ladrones, los mentirosos Oye, los afeminados, la aleviada no Sí, sí Los homosexuales, lesbianas Y todos los LGTBQ Afeminados son los que son medio ráfidos Todos son pecadores Todos son pecadores Necesitan Necesitan el mensaje Del evangelio para restaurar su vida Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que apoyar Ni identificarnos con ese tipo de conducta Porque no puede ser Ahora, ¿qué es lo que le ha pasado a la iglesia católica? La iglesia católica en medio de todas sus crisis Un problema serio de imagen que tiene en los últimos años Con los escándalos Producto de cosas que Medidas que han tomado que no son bíblicas Es decir, la iglesia católica en el siglo XII Empieza el tema del celibato Que no es bíblico Que no es bíblico En el siglo XVI Lo instituyen como obligatorio El celibato estimula la pedofilia Un error trae otro Ahí hay una serie de sacerdotes Con problemas de conducta sexual No es que lo justifica No es que lo justifica Pero son medidas Entonces con el tema de la homosexualidad Yo creo que es una medida política De un papa liberal Que está jugando Así pero no Si no todo lo contrario Bien Bueno pues señor Muchas gracias Hay bendiciones para ti Hay misericordia de Dios Pero la bendición tiene que ser Yo soy cristiano con fe Muchas gracias Muchas gracias al pastor Brillante Ezequiel Molina Jr Éxito Éxito en esta Próximo lunes 4 de la tarde Batalla de la fe En el estadio Por el alma Voy a estar orando por él Para que el Espíritu Santo No lo haga más que ella Un batallón de la fe Lo adoramos José Cambio y fuera